He parado cada día, todos los días. La vicepresidenta venezolana, Delsi Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo... ...de lesionaje con Pegasus al teléfono del presidente. Gastaban más de 3.000 euros por noche en fiestas con drogas y prostitutas que pagaban... ...replicado en el asesor del exministro. Las medidas por la venta de mascarillas se ocultaron en Brasil y Luxemburgo. Las relaciones de Gómez con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del Ejecutivo. Una inversión alta. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan... ...que otros callan. Y aquí amigos, como siempre decimos, no nos ponemos de rodillas ante el marxismo cultural. Aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo cierto es que Pedro Sánchez está ahora mismo acosado en Moncloa. Después de su falsa dimisión, lanzó su órdago. Voy a dar un autogolpe y voy a por los medios de comunicación. Pero le está saliendo todo mal. En el sentido, en el sentido de que los jueces están yendo a por él. Los balapalos judiciales son constantes. Solo tenemos que ver lo que ha pasado hoy con el fiscal general. Que va a recusar a cuatro, atención, a cuatro jueces del Supremo. El fiscal general del Estado. Porque claro, su nombramiento no es legal, no cumple los requisitos de la ley. Así es todo con Sánchez. Pero es que el fiscal general del Estado español, que está a servicio de España, es un comisario político que está insinuando que en el Tribunal Supremo hay lo fair. Tú sí que lo haces. Tú sí que actúas por órdenes políticas. ¿Por qué? Porque Ortiz, amigos, ese es el lacayo de Lola Delgado. Y Lola Delgado, ¿con quién está casada? Con el abogado del narco, del narco Maduro. Si es que todo siempre suma lo mismo. Cártel de Puebla, Venezuela, Partido Socialista, corrupción. Cártel de Puebla, Venezuela, Partido Socialista, corrupción. No hay más. Siempre se cumplen todas las premisas, amigos. Todas, 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 todas. Y ojo, que no solo, no solo, está el balapalo de que a Lola Delgado su nombramiento haya sido ilegal, sino con el Tribunal Supremo. Atención, fiscal de sala, a lo máximo, cuando no cumple ni los requisitos. Y ahí la metió a la amiga. Porque tenía que meterla, fue la que le metió de fiscal general. ¿Dónde iba este pobre desgraciado? Si no vale ni para ser fiscal de un juzgado básico de instrucción. En definitiva, amigos, lo que estamos viendo es cómo a Sánchez se le está torciendo, cómo se le está cayendo el castillo de Naipel. Él pensaba que todo esto iba a ir para adelante. Que con decir, vamos a dar un autogolpe, vamos a por los medios, a por los jueces, todo esto se iba a ir para atrás. Pero lo que pasó ayer, que fue un martes negro, donde el Tribunal Supremo le dio un balapalo al fiscal general. Hoy el Senado ha reprobado al fiscal general. Además, el fiscal general reprobando a los jueces del Supremo. Todo un espectáculo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid diciendo que los fiscales, atención, que se abre una investigación contra los fiscales que revelaron datos confidenciales del novio de Ayuso, es que todo gira sobre lo mismo, ante la podredumbre que viene de Moncloa. Pero a Pedro Sánchez le da lo mismo. A Pedro Sánchez le da lo mismo 4K40. Porque hoy ha salido y ha dicho, señores, vivimos en el país de las maravillas. En España se vive como nunca. Nuestra economía va como un tiro. Así lo dice todo el mundo. Pero, sin embargo, los españoles cada día viven peor. Cada día está en más paro. A pesar de que Doña Rogelia los esconda de sus datos. Cada día la vida es más costosa. Los precios de la comida han subido de forma desproporcionada. Pero él dice que los datos van mejor. Claro que van mejor. Si estás enudando al país. Si esto es como un tipo que hace trampas en las Olimpiadas. Porque se dopa con una deuda que nos está dejando y que está maquillando los datos. Pero la economía real es un auténtico caos. Pero para él lo da lo mismo. Escúchale. España es de los grandes países de la Unión Europea el más abierto, lo sabéis bien, a la inversión extranjera directa, según la OCDE. Por delante, nada más y nada menos que de la principal economía europea, Alemania, también de Francia o Italia. Es lo que ha permitido a nuestra economía crecer un 2,5% el año pasado, un 0,7% en este último trimestre. Y es la que refuerza la confianza empresarial y el estímulo al consumo privado, a la inversión, entre otras razones, gracias a la recuperación, como señalaba antes, de los ingresos reales, de los salarios de los trabajadores y trabajadoras. No se trata únicamente de lo que hemos hecho hasta ahora. Quiero también esto compartirlo con todos vosotros y vosotras. sino de lo que otros, los foros económicos más prestigiosos del mundo, dicen que vamos a seguir haciendo en el corto y en el medio plazo. Y esto me parece muy importante. Pero este hombre es que juega al solitario y se hace trampas y da lo mismo. Que ha subido el nivel adquisitivo de los trabajadores. Si es mentira. Señores, no solo han subido los impuestos, lo que hace perder al trabajador nivel adquisitivo, sino que ha subido el precio de la vida. Por lo tanto, su dinero vale menos y tiene menos posibilidad de consumo. ¿A quién quieres engañar? ¿Es que cuesta lo mismo un litro de aceite que hace cinco años? ¿Es que cuesta lo mismo la gasolina que hace cinco años? ¿Es que cuesta lo mismo los huevos que hace cinco años? ¿Es que cuesta lo mismo la carne que hace cinco años? ¿A quién quieres engañar, Sánchez? Si lo único que has creado es una inflación de esgalo... Bueno, total. Y da lo mismo, porque tu sistema es el sistema bolivariano. De que por mucho que suban los sueldos, sube tanto la inflación que el sueldo siempre se devalúa. Y luego dice, no, internacionalmente viene cada vez más inversión. Es mentira. Se están marchando. Porque aquí no hay seguridad jurídica. Y después de la carta y de la amenaza de Sánchez, nadie invierte aquí. Nadie se la va a jugar con un gobierno prerevolucionario como el de Pedro Sánchez. Que está haciendo... Está a las puertas de un autogolpe. Esto es una vergüenza. Pero mientras tanto, la señora Ayuso le ha respondido. Y le ha dicho que los datos económicos son una falsa. Porque están totalmente topados por la deuda pública que tiene España. Atención. Uno con seis billones de euros. Pero que la real es mucho más. A ver cómo pagamos uno con seis billones de euros. Y además este tipo se ha gastado ya todos los ingresos fiscales. Y desde principios de mayo tenemos que vivir de deuda. Y eso sirve estar endeudados y tener que vivir de prestados. Escuchen Ayuso. Empezaré siendo clara. La economía en España no va como dicen. Y aunque algunas cifras maquillen la acción de gobierno, lo cierto es que la situación está dopada por el gasto público desbocado y una deuda que ya superó el uno con seis billones de euros con sus intereses. Es decir, que actualmente sobrevivimos del consumo, del poco ahorro privado que queda después de... Pues ahí está. Si es que no queda. Si es que no se llega a final de mes. Sube la luz. Sube la gasolina. Sube todo. Señor Sánchez, ¿de qué presume usted? Si es que España es el cuarto país con más pobreza de Europa. El país con más paro de Europa. ¿De qué presume? Dígamelo. ¿Es que la gente ha subido la riqueza en España? Respecto al resto, no. Si vamos en caída libre. Si cuando Franco en el año 75 éramos la octava potencia industrial del mundo y ahora ya estamos en la 19. Y cayendo. Pero mientras tanto, el que era presidente del gobierno, el señor Rajoy, hoy ha hecho unas declaraciones diciendo que el Frankenstein directamente está poseyendo al Partido Socialista y que está tomando una deriva en la destrucción de la transición. Escúchenlo. De la socialdemocracia al Frankenstein y al populismo. Este es el título del film que en este momento estamos viviendo los españoles. Había antecedentes, sí, de errores cometidos por otros. Pero lo de aquí fue la ley del sí es sí, Franco, Primo Rivera, Keipo de Llano, ocupación de las instituciones, división, polarización, las amenazas a medios y jueces, los indultos, la amnistía. Lo que sí quiero decir es que el PSOE se contagió del Frankenstein, asumió su discurso, rompió con la transición y con la política de grandes acuerdos nacionales. Pues que lo que hicimos entre todos hay algunos que quieren deshacerlo. Hoy se violentan principios constitucionales y se liquidan los acuerdos en las grandes cuestiones nacionales. Y amigos, ya lo hemos escuchado. Si es que el Partido Socialista está repitiendo lo mismo que hizo durante la Guerra Civil. ¿Qué es lo que hizo la Guerra Civil? Pierde las elecciones, está en un golpe de Estado. Después ganan las elecciones de forma fraudulenta. Igual que el 23J. Que a alguien le cabe duda, todavía después de todas las pruebas que han salido aquí. ¿Y con quién se une? Con comunistas, con independentistas y pretende destruir la República. De hecho, la estaba destruyendo desde el propio gobierno. Un autogolpe al estilo Chávez. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? Exactamente lo mismo que hicieron los socialistas. Si su ídolo es Largo Caballero, el Lenin español. Un dictadorzuelo. El que decía que si no se ganaban las elecciones se iba a la Guerra Civil. Si es que no respetan la democracia. Si es que se repite. Si es que se repite. De casta de bien en el galgo. Y encima presumen. Presumen de dar golpes de Estado. Presumen de destruir la democracia. Presumen de llevarnos a una Guerra Civil. Y ahora mismo presumen. Y se creen que tienen... La autoridad moral. Para seguir presumiendo. Y hoy, amigos, tenemos un super programa muy especial. Sobre todo a los héroes de la resistencia que están hoy con nosotros sabiendo que está jugando en Madrid y en el Bayern. Hoy, amigos, no se pierdan. Porque vamos a hablar de la relación de Begoña Gómez. De esa relación con el tipo que le recomendó la carta. También hay nuevos datos sobre las investigaciones a Begoña Gómez. Y, sobre todo, hablaremos de esos viajes a República Dominicana. Que, al parecer, amigos, se estaba utilizando de forma fraudulenta el avión. Y, como no, seguiremos hablando de esa resolución de un juez de Estados Unidos que da carta libre a la Audiencia Nacional. Para, atención, investigar el Pegasus. Que tiemblen en Moncloa. Y con nosotros siempre digo que van a estar los mejores. Con nosotros estará... Don José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera. También tendremos en el programa de hoy a Rubén Gisbert. Al que se le une nuestro querido Rubén Tamboleo. El informático de moda, Gabriel Araujo. Y la gran luchadora contra la ideología de género, Maricia Rubio. Junto a Alex Navajas. Y nuestro querido Fernando Sancho. Que forman hoy un equipo especial. Un equipo de lujo para hacer este programa. Recordarles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, de Guadalajara. En la TDT de Galicia. En la de Aragón. Valencia. Murcia. Sevilla. Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones. En teléfonos móviles. En tablets. En televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente. Cómprese un Fight TV Stick compatible con Google, Amazon o Xiaomi. Y como siempre decimos. En los Estados Unidos de América. Nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Pero ya decirles que nos pueden seguir en toda Hispanoamérica. Desde los grandes lagos hasta la Patagonia. A través de las cableras en la televisión TV Libertad. Nuestra televisión hermana. Y decir que en redes sociales pueden seguirnos en Facebook, Twitter y Youtube. Como siempre un abrazo. Hoy más que nunca para Mari Carmen y todos esos guerreros que nos siguen. Y que les tenemos que dar las gracias. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que hay en pantalla. Al 669-728-673. Y vamos a empezar. Porque el castillo de Naipes de Sánchez se le viene abajo. La situación cada día es más crítica. Esto es un asedio constante. Sánchez quería temorizar a todo el mundo. Y ha salido una respuesta contundente. Jueces y prensa están en pie de guerra. Solo falta que los políticos tengan un poquito de valor. Y también se pongan en pie de guerra contra Sánchez. Porque, amigos. Su fiscal general ha recibido a la palos por todos los lados. Después de confesar que había cometido un delito. Al filtrar los datos del novio de Ayuso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que le van. Van a investigar. A pesar de que, de forma fraudulenta o presuntamente fraudulenta, los fiscales no ven delito. Pero es que también Dolores Delgado, la novia del abogado del narco de Venezuela. Venezuela, ojo, qué relaciones, ¿eh? Una que era fiscal general del Estado y su novio era el abogado de un narco. Que dirige un país como Venezuela. Es que son la EF de la EF, directamente. Pues esa también. El Tribunal Supremo ha dicho que está totalmente justificado su nombre mediante. Pero es que, amigos, no solo es que Sánchez haya tenido un día negro por todos los lados. Es que ya son muchos los puñetazos que le ha dado el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, ya hemos dicho. Dolores Delgado, nombramiento ilegal. Madalena Valerio, ¿se acuerdan? La nombró como presidente del Consejo de Estado. Tribunal Supremo, nombramiento ilegal. Rosa María Mateo, la que dirigía Radio Televisión Española. La administradora, nombramiento ilegal. El cese del coronel Pedro de los Cobos, que se negó a obedecer, a prevaricar, a obedecer las órdenes de Marlaska porque estaría cometiendo un delito cuando se dio secreto de sumario en el caso del 8M. El Tribunal Supremo, condenado, su cese ilegal. Sigamos, los decretos del estado de alarma, el Tribunal Constitucional, ilegales. Es que existe en la historia de la democracia española un gobierno que actúe tantas veces al margen de la ley. Es que este gobierno y la ley tienen un problema que no se soportan cuando no le beneficia. Por eso, las urgencias de Sánchez, las urgencias de Sánchez por controlar el Poder Judicial. Llegaba hoy Yolanda Díaz y decía que vamos a hacer una reforma a la ley del Consejo General del Poder Judicial para cuatro años, cambiamos los juececitos, nos libramos todos de todos los chanchullos que tenemos y luego ya lo volvemos a hacer de la otra forma. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué sacamantecas tenemos en el gobierno? Pero es que claro que tenemos sacamantecas de todos los colores. ¿Cómo los prefieren ustedes los sacamantecas? ¿Quieren un sacamanteca comunista? Lo tenemos. ¿Quieren un sacamanteca terrorista? Lo tenemos. ¿Quieren un sacamantecas prófugo de la justicia? Lo tenemos también. ¿Se puede tener un gobierno apoyado por la basura política de Europa que está constantemente enfrentándose a los controles de poder y que pretende tomarlos por la fuerza como lo hizo Hugo Chávez para crear aquí un Estado bolivariano, un narco Estado bolivariano? Esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes y por lo tanto, si los jueces están dando la cara, si la prensa está dando la cara, si la sociedad está dando la cara, lo único que se le pide a los políticos es que den también la cara. Que se dejen ya de tejemanejes, que den la cara. Que pidan la dimisión de Sánchez, que no solo pidan la dimisión del fiscal general del Estado, Sánchez dimisión, día sí, día también. Puente dimisión, Marraje dimisión, todos los días. A grito pelado en el Congreso de los Diputados, amigos. Si es que estamos a punto de echar al sátrapa. Falta el empujón. Y la cobardía, la cobardía no va a echar para atrás al sátrapa, sino todo lo contrario, le va a dar ánimos. Cuando un matón ve cobardía, ve miedo, se echa para adelante. Al matón hay que tratarle con sus propias armas. Y la justicia y los medios de comunicación están tratando al matón con las armas que se merecen. Y ojo, que luego lo hablaremos. Hay nueva información de los vuelos de Begoña a República Dominicana. Hay que recordar que hay vuelos a República Dominicana que nadie sabe quién iban ellos. Y ojo, que esto puede ser la clave cuando la UCO, la UCO, que ya tiene información, se ponga a investigar. Porque esa información que Sánchez dice que es secreta, los secretos de Estado, que no es ningún secreto, que esa información tiene que ser pública para poder fiscalizarla, cuando salga, amigos, esto va a estallar. Porque va a estallar también la información en breve de lo que pasó en Marruecos con Begoña. Y lo que pasó en Marruecos con Begoña, amigos, es de Aurora Boreal. Y hasta ahí le puedo leer. Es de Aurora Boreal. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Que no, que no les engañen el hombre bulo y el hombre atapuerca y doña Rogelia, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar con esta noticia que nos habla directamente de que la censura avanza. Atención, la censura avanza. Sánchez exige al mecanismo de seguridad para las elecciones europeas cortar la desinformación. Pedro Sánchez ha incorporado entre sus deberes el control y erradicación de la desinformación. ¿Qué es desinformación? Pues lo que quiera Sánchez. Las elecciones europeas cuentan con un mecanismo de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento de la jornada. La comandada el Ministerio del Interior, cuyo indigno Fernando Grande Marlaska, pero Pedro Sánchez, ha incorporado entre sus deberes el control y erradicación de la desinformación. El ministro del Interior, Marlaska, ha presidido la reunión en la que se ha activado la red de coordinación para la seguridad de procesos electorales. El objetivo teórico de este mecanismo es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Según señala oficialmente el gobierno. Pero esta red tendrá una orden adicional erradicar la desinformación no por decisión judicial sino administrativa. Es decir, política. Y es que, amigos, como diría Trillo Manda, banda memores. Que Sánchez, que es el mayor intoxicador, el político que más ha mentido a esta sociedad, libertad, el hombre bulo que diga que va a utilizar de una forma administrativa los recursos del Estado para acabar con la opinión, con la libre opinión de prensa. En definitiva, cuando habla Pedro Sánchez de que quiere acabar con la libertad de prensa es que lo que quiere acabar con todo aquel que piense diferente a él. Porque si yo dijera que Pedro Sánchez es magnífico, es muy alto, es muy guapo, a mí me entrarían millones. Yo ahora mismo no tendría ningún problema. Pero por contar la verdad, como digo en este programa, muchas veces uno corre ser peligros, como en este caso. Pero la verdad, amigos, nos hará libres. Y lo que nos hará libres siempre va contra el socialismo y el comunismo. Y antes de que el comunismo y el socialismo acabe con la libertad de mi país, lucharemos con todas las fuerzas hasta la última gota de sangre, Sánchez. Por eso, le decimos que él intentará todo, pero no lo conseguirá. Y para hablar de este tema, amigos, tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? Don Jesús Sánchez y todos los invitados y compañía. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí estaba viendo al Real Madrid. ¿Cómo va el Real Madrid? De momento 0-0, pero bueno, ha tenido ya palos, bueno, en fin. Yo creo que Neuer es el que es medio Bayern, por lo menos esta noche. Yo creo que en general. Neuer es medio Bayern, sin duda. A ver si se le escapa una y me tengo de Vinicius. Señor Fernando Sancho. Aunque lo meta Carabajal, ¿eh? ¿Cómo? Aunque lo meta Carabajal me vale. Aunque se lo metan ellos mismos, da lo mismo. Se lo metan ellos mismos, sí, muy bien. Dice que, decía la noticia que la censura avanza y Sánchez exige mecanismos de seguridad para las elecciones europeas para cortar la desinformación. Es increíble un tipo que utiliza la intoxicación permanente, la mentira como arma política, los bulos constantes. Además, quiera que los demás no tengan libertad de expresión y puedan decir, por lo menos, que las mentiras que dice son mentiras. Además, el mecanismo, digamos, para controlar esa desinformación se lo encarga nada más y nada menos que el grande Marlaska, que, bueno, es uno de los personajes realmente más sinistros de todo este gabinete, ¿verdad? Y, además, es uno de los personajes que ha sido incapaz de controlar o es que, por ejemplo, en las últimas elecciones haya habido, de repente, que se ha bloqueado la web de correos, que ha habido un ataque y que ha provocado un parón de no sé cuántos en la web oficial del Ministerio del Interior. Quiero decir, es que estar hablando de eso cuando, verdaderamente, están demostrando su vulnerabilidad, oye, o lo que sea. Yo no quiero entrar en algo más, pero por lo menos la vulnerabilidad, porque es que está pasando algo todas las elecciones. En ese sentido, me refiero a ese nivel informático. Por no decir ya que, hablando de seguridad electoral, oye, la policía, porque en mandos policiales esto se desveló ya en su momento en las elecciones del pasado 23 de julio, mucho antes de la cita electoral y cuando ya llevaban por lo menos dos meses o un mes por lo menos todos los sobres en un hangar de correos sin ningún tipo de protección, más que un guardajurado o sin jurar o un vigilante veterano, ¿verdad? de esto es una casetilla y la policía se ofreció a custodiar o por lo menos unos sectores policiales que dijeron esto no puede ser, se ofrecieron a custodiar los sobres de correos que eso sí que es una custodia verdaderamente proteger la seguridad electoral, proteger los sobres de los votos de correos que están en un hangar destartalado con un vigilante veterano, es decir, que la policía nos encargamos y tal y rechazaron la oferta y dijeron que no. O sea, quiero decirte con esto que estamos viviendo los coletazos de un régimen, de un régimen totalmente bolivariano, de un régimen que ya está desatado hacia, en fin, impropio de cualquier democracia occidental, absolutamente impropio. ¿Cuándo cree usted que va a caer Pedro Sánchez? Yo creo que no tiene más recorrido o más allá de este 2024 y de las elecciones europeas, que aguante el verano para después, podría ser, pero recorrido no tiene. Y vamos a ver qué pasa el día 12 en Cataluña, ojo, porque Puigdemont ya le ha exigido ser presidente. Para que no fuera presidente Puigdemont tendría que, perdón, que he girado la vista porque me había parecido alguna, para que no sea presidente Puigdemont tendría que tener un resultado extraordinariamente excepcional, salvadorilla. Es decir, que la única posibilidad y, bueno, no sé si se ha enterado lo último que ha pasado con Puigdemont. Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, pues que la juez, la magistrada Susana Polo, que instruye la causa, que tiene la causa abierta por tsunami democrático en el Tribunal Supremo y que ha citado a declarar de momento por videoconferencia, aunque la representación de dos policías quiere que lo haga de manera presencial y que le exija que la declaración sea presencial, le ha mandado declarar en la semana del 17 de junio, tiene que declarar Puigdemont en ese procedimiento ante el Supremo, de momento decimos por videoconferencia, pero ha mandado a la policía que se reclamó a la Interpol pues tener localizado el paradero, el domicilio de Carles Puigdemont, algo que es normal el magistrado. Bueno, pues ya sabe cuál es la respuesta de la Interpol de Francia, ¿no? Que ha estado examinando todos los registros, que lo ha estado mirando todo y que Puigdemont está ilocalizable, es decir, que está en paradero desconocido cuando está en Argelers, esa localidad del sur de Francia, dando mítines todos los días y colgando comentarios en la red de X, ¿no? Pues esta ha sido la respuesta de la Interpol a la magistrada a Susana Polo. Bueno, me acaban de decir que han metido gol el Bayern, ¿no? Pues, a ver, así, efectivamente, ha habido, es que no lo he estado siguiendo, pero mira, para, ¿ahora qué ha pasado? Ahora si están, ahora parece que hay, no lo sé, oye, 1-1, espera, a ver, un momento, que cambio de gafas y te doy la información. 1-1, en Madrid ha debido empatar, no sé si lo estarán, si lo están revisando, pero 1-1, ¿eh? Pues 1-1, amigos, gracias a Dios. Lo que ha dado de sí su intervención, ha pasado de todo. Mira, yo te voy a decir una cosa, don Jesús Saje, ya sabes que acabé la carrera de periodismo en el año 82, o sea, que ya he oído, ¿verdad? Con esto te puedes hacer ideas, pero llevaba ya un año trabajando, cuando había acabado cuarto, que entonces era una carrera de 5 años, una licenciatura, ¿no? Y en la Complutense, precisamente, y durante casi 9 años me dediqué al periodismo deportivo, o sea que... Es verdad. Pues don Fernando, como siempre, un placer tenerle aquí y reciba ese gran abrazo de Distrito Televisión, que es su televisión. Desde luego, y lo mismo digo, un gran abrazo para todos. Buenas noches. A ver si en Madrid vete otro. A ver si lo celebramos, a ver si lo celebramos. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar presentando a don Gabriel Aujo, don Gabriel. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Oye, de los valientes que está aquí en el Mundo Rojo, en medio del partido. Sí señor, cero a uno de momento están... uno a uno. Sí, pero están consultando el VAR todavía, o sea que hay que ver un gol en propia puerta del Bayern. Bueno, Le voy a leer la siguiente noticia, don Gabriel, dice, Podemos presentar una ley anti-hulos en las Cortes para prohibir la financiación pública a medios condenados por difundir noticias falsas. Decía Pablo Fernández, que ha detallado que se trataría de una modificación del artículo 8 de la Ley de Publicidad Institucional de la Comunidad, en este caso de la Comunidad de Castilla y León, dice que este país y esta comunidad tienen un grave problema con noticias falsas y la desinformación, la divulgación de noticias falsas se ha multiplicado por la proliferación de medios digitales en los que tiene que haber todo tipo de contenido si pasan los filtros de los medios tradicionales. Ha denunciado Fernández, que ha señalado que muchos de estos supuestos medios que publican noticias falsas están siendo financiados por la Junta. Pero claro, pero este hombre, o sea, que hay que hacer un filtro ahora, o sea, un censor. O sea, si yo hago una noticia para que sea buena y me tiene que dar este sacamanteca, me tiene que dar el visto bueno. Pero esta gente, señor Araujo, ¿de qué? ¿De qué estercolero han salido? Bueno, Podemos es populismo y evidentemente esto es populismo ni más que ni menos el hecho de que cualquier medio condenado no podría haber noticias ya porque están todos condenados, están incluso los medios. El país es el medio más condenado, por ejemplo. O sea, el país que es el que más tiene subvenciones es el medio más condenado. Efectivamente. Por tanto, el populismo es esto, es medida para que la clientela les aplauda. La clientela un poco, habló en el sentido de los patricios de la antigua Roma que pagaban a que les aplaudieran en el foro. Pues esto ocurre igual. Podemos está francamente en retirada en lo que tiene que ver con la estructura de partido y lamentablemente tienes estas ideas completamente populistas y escandalosas. Es que son ideas totalitarias, amigos. Y vamos a seguir porque éramos pocos y parió la abuela. Tenemos a sumar, atención, sumar estudio a una reforma del Consejo General del Poder Judicial con mayoría simple, pero solo por un mandato. Ojo. O sea, primero vamos a cambiar la ley, cambiamos la ley con la mayoría frankiste ponemos nuestros jueces solo un mandato, pero claro, esos jueces como han hecho una ley ad hoc para que el Consejo General del Poder Judicial no pudiera nombrar a los jueces que se han ido del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, etcétera, 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 controlarían durante 25 años el Poder Judicial y de ahí, lógicamente, el golpe de Estado porque el único contrapeso ahora mismo o los dos contrapesos principalmente son los jueces que están dándole varapalo, varapalo, varapalo a Pedro Sánchez que intenta destruir el Estado de Derecho. Si eso se quitaría solo quedaría los medios de comunicación que estarían directamente desnudos ante el rodillo totalitario de Sánchez, señor Araujo, porque los partidos políticos que tenemos pues bueno, están ahí a ver lo que pasa. Sí, la agenda es la venezolización de España, eso está claro, Venezuela, lamentablemente, ha recorrido este mismo camino, sumar, hablando antes de Podemos en cuanto a populismo, sumar también y cada vez son más esperpénticas sus propuestas, es absolutamente inviable porque incluso para lo que pretende sumar ni siquiera es suficiente el cambiar la ley orgánica sino que habría que incluso hasta que cambiar la constitución. Por tanto, otra de las consignas que es únicamente para su clientela, para que les aplaudan, es la política tuitera, están tan en baja forma en lo que tiene que ver con el tema de la integridad política que son capaces de anunciar cualquier medida por muy disparatada que sea con tal de lograr algún like y algún compartir. Pues vamos a seguir, amigos, porque miren esta noticia, es que están en pie de guerra todo el mundo con Pedro Sánchez, por eso ojo, que hay una rebelión directamente de los fiscales madrileños contra Álvaro García Ortiz por el caso Ayuso. Estamos hablando que el Ministerio Público ha tenido que nombrar atención al jefe, al fiscal jefe de Extremadura porque ninguno de Madrid quería catar sus órdenes. Los fiscales de la Fiscalía Provincial de Madrid se han rebelado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que les obligaba a ponerse a investigar la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra dos miembros del Ministerio Público por un presunto delito de revelación de secretos. Ante la falta de candidatos a ejercer la acusación, la Teniente Fiscal de la Fiscalía General del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, se ha visto obligada a tener que poner al frente la causa al Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ojo, el cipallo que se ha puesto delante de todos se llama Francisco Javier Montero Juanes, que tendrá que llevar la causa a distancia desde Cáceres, donde tiene la sede, el organismo, según se ha podido saber. Pero esto ya es el colmo. O sea, esos fiscales, esos fiscales son clave para denunciar al Fiscal General del Estado que les está obligando a cometer un delito, que ya lo han cometido, por cierto. Totalmente. Y de hecho lo confesó el Fiscal General del Estado y presumía. Pero esto se le está volviendo en contra. Exactamente. Ahora mismo la Fiscalía está realmente contra las cuerdas, es un órgano muy comprometido. Lleva años fallando, Jesús, esto lamentablemente no es de ahora. Lo hemos incluso viendo, recordamos, alguna de las sentencias, como por ejemplo la sentencia de aquel episodio de Esperanza Aguirre. No sé si recuerda que la Fiscalía, el juez, recriminó seriamente la actitud de la Fiscalía, una actitud partidista. Lamentablemente es un órgano la Fiscalía que el estatuto, el Ministerio Fiscal es papel mojado ahora mismo por el estatuto. Están obligados los fiscales a tener esa imparcialidad y esa objetividad por el estatuto que además también es una ley orgánica y les vincula directamente en su funcionamiento y estamos asistiendo a un esperpento terrible con el panorama judicial y fiscal en España. Realmente es muy grave lo que está pasando. Se está hablando también fuera de nuestras fronteras de toda esta instrumentalización partidista del Poder Judicial. La Unión Europea también es cierto que con perfil muy bajo pero también ha criticado severamente cómo están los partidos dominando el panorama judicial con fines partidistas así que esperemos realmente que poder tener un revulsivo. Necesitamos sinceramente un revulsivo en nuestro sistema. Es inaguantable ya esto. Pues vamos a continuar porque dice la siguiente noticia dice la justicia desautoriza la gestión del fiscal general y hace insostenible su continuidad en el cargo. Pero es que ayer García Ortiz insinuó que el Supremo prevaricó al tumbar el nombramiento de Dolores Delgado. Vamos a ver el siguiente vídeo locutado. Bueno, no sé si el fallo era esperable pero desde luego no ha causado sorpresa porque la línea de exigencia de la sala tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es como digo muy exigente muy distinta a toda la trayectoria muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta sala tercera así que no ha causado excesiva sorpresa. ¿Y por qué ha cambiado en su opinión el tipo de listón que pone a la hora de valorar sus decisiones? No lo sé habrá que preguntárselo a la propia sala tercera yo entiendo como debe ser que los nombramientos que se han venido realizando son conformes a derecho hemos sido corregidos por la sala tercera y tenemos que seguir los criterios de la sala tercera no hay más que decir que los fallos de las sentencias se ejecutan se asumen y bueno tendremos que leer por supuesto qué es lo que nos quiere decir esa sentencia. Pues ahí tenemos a este señor insinuando claramente que los jueces del Tribunal Supremo están prevaricando el fiscal general del Estado no Puigdemont no Rufián que hace honor a su apellido no, no el fiscal general del Estado pero ojo que García Ortiz no se ha quedado ahí porque ha pedido apartar a los magistrados del Supremo que deben decidir sobre su permanencia en la fiscalía porque también el fiscal general del Estado no cumple los requisitos que marca la ley para ser fiscal así se la gasta Sánchez vamos a ver el siguiente vídeo El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha pedido apartar a cuatro de los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que estudiar el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales contra su renovación y decidir si continúa o no en el cargo toda vez que son los mismos magistrados que ya dijeron que había actuado con desviación del poder al proponer a Dolores Delgado como fiscal Togada fuentes fiscales han confirmado que tal y como ha adelantado el independiente García Ortiz ha presentado un incidente de recusación en el que solicita que cuatro magistrados de la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo no se hagan cargo de dicho recurso las mismas fuentes han precisado que la petición ha sido presentada a título personal por el propio fiscal general y no por la abogacía del Estado se da la circunstancia de que los cuatro magistrados que García Ortiz pide apartar son los mismos que esta semana han acordado anular el nombramiento de Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática esto sucede porque la sección cuarta es a la que corresponden los asuntos relativos a personal o derechos fundamentales de este modo las fuentes jurídicas han señalado que en este caso no se ha recusado a la quinta magistrada que conforma dicha sección dado que no participó en la deliberación y fallo del pasado noviembre relativa a la designación de Delgado como fiscal togada de la sala de lo militar del Supremo que es en lo que se basa el incidente de recusación pues primero de todo tenemos que rectificar una información porque el gol que ha metido en Madrid se le han anulado sigue 0-1 y quedan 8 minutos para ver lo que pasa tenemos al otro lado del Sky a nuestro querido Álex Navajas para hablar de este tema buenas noches don Álex ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches Jesús Ángel estupendamente bueno estamos viendo un fiscal que es un comisario político un fiscal que van a jugar el Tribunal Supremo a ver si cumple los requisitos para ser fiscal del General Estado ya no los cumplía en su momento su sucesora Lola Delgado pero es que ayer en Televisión Española el tipo directamente habla de prevaricación de los magistrados del Supremo poniéndose del mismo mando que Puigdemont y que toda esta patulea ¿hasta cuándo vamos a ver un comportamiento golpista porque esto ya es golpista desde las mismas instituciones y fuera de la ley pues Jesús Ángel hasta que Sánchez siga en el poder yo no he visto un tipo más sectario más tiránico absolutamente tiránico despota es un aprendiz pues de Maduro de Chávez de Castro de lo peor que hemos podido ver vamos a ver ayer el gobierno recibió dos revolcones uno el tema efectivamente de Dolores Delgado y dos que la justicia ha admitido a trámite como sabemos lo del tema del hermano de Ayuso por unas filtraciones es que es una cosa absolutamente descabellada y aún así Sánchez sigue con su cruzada particular de desprestigio de la justicia que es una cosa que de nuevo solamente se ve en las tiranías y en las peores dictaduras por lo cual está amedrentando a los jueces y a los medios de comunicación y sus palmeros le aplauden a mí hace mucha gracia luego cuando a esos periodistas se les llena la boca de ontología profesional y lo de perro no muerde perro que es un viejo aforismo entre los periodistas que viene a decir que entre periodistas no hay que maltratarse pero eso sí cuando el presidente del gobierno dice que va a poner en marcha mecanismos para acabar con los bulos cuando él mismo es un bulo andante es decir que el bulo andante diga que va a acabar con los bulos que va a tomar las vidas necesarias para acabar con los bulos o bueno pues es como ver por ejemplo a los herederos de ETA decir que ellos están luchando por las instituciones democráticas de este país o sea es algo absolutamente obsceno y entonces toda la sombra de sospecha que está proyectando Sánchez sobre los jueces y sobre los los medios de comunicación donde poco menos que en fin que nos intenta vender la izquierda que la judicatura es una una cosa fosilizada que viene del franquismo lo cual al final uno dice oye pues estos jueces deben ser prácticamente inmortales porque si vienen desde el franquismo en fin ya han pasado casi 50 años no olvidemos también los comentarios que hizo hace hace unos meses hace ya un año no recuerdo qué dirigente de extrema izquierda diciendo claro que el problema el problema de los jueces Madrid parece creo que creo que la actualidad la actualidad se deja ver por lo que veo lo voy a perdón un segundito lo voy a preguntar aquí a señor Araujo acaba de meter con Madrid todavía no se ha actualizado lo siento aquí da igual donde te pongas porque en fin por todo Madrid se ha oído el clamor pero nosotros seguimos con los nuestros jueces que en fin que también es que también es dur decía este personaje de extrema izquierda que decía claro que el problema que el problema de la judicatura es que solamente podían acceder los ricos porque los ricos son los únicos que podían dedicarse a estudiar sin trabajar y que por eso no entraba la gente de las clases populares dando a entender que lo importante no es que un juez sea justo o se ciña a la ley o no sino su procedencia social lo cual en fin no deja de ser un chiste y cuando teniendo en cuenta también que el mayor representante de la judicatura progresista el juez faltarse la razón es un prevaricador de libro y le siguen llevando a los medios de comunicación siguen pidiendo su opinión siguen teniéndole por un hombre respetable cuando es un juez que ha prevaricado que es lo peor que puede hacer entonces en fin tú me has preguntado ¿hasta cuándo va a durar esto? pues Jesús Ángel mientras Sánchez dure y también es decir mientras la oposición siga como está porque hay otro problema y es que yo creo que ha calado bien el mensaje que Sánchez y el Partido Socialista han querido transmitir de que todo el tema del bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial es por culpa del inmovilismo del Partido Popular y no es así es por el sectarismo de Sánchez pero en este caso la oposición no está sabiendo explicar bien esto que el problema no son ellos no es que ellos sean inmovilistas sino el problema es Sánchez pues Donales Navajas muchísimas gracias por estar aquí y fíjense todo lo que ha pasado en su intervención que el Madrid está empatado ya parece que vamos a la final vamos a ver vamos a ver un fuerte abrazo gracias un fuerte abrazo buenas noches buenas noches hasta luego y vamos lógicamente a continuar porque bueno yo quiero poner un vídeo de ayer el rapapolvo que dieron al señor Puente es el hubo cacajadas en el pleno con el corrosivo retrato a Óscar Puente por un senador del Partido Popular aquí criticamos cuando hacen malas cosas los senadores pero cuando lo hacen bien lo aplaudimos y esto que van a ver ustedes es antológico véanlo un alcalde de Valladolid compra material a un amigo el amigo le invita a unas vacaciones en un yate paga las vacaciones el amigo a pesar de que el alcalde decía que se pagaba sus vacaciones pero el juez entiende que no hay causalidad y yo estoy seguro que está justificado debe ser la offer inverso después explica que Castilla y León es un geriátrico a cielo abierto demostrando una enorme estupidez a cara descubierta a continuación con su sutil verbo y su habitual buenas formas clase y estilo define una consejera como os presento a una sinvergüenza señor ministro cuando se humilla para demostrar poder lo que se pone de manifiesto son sus propias miserias a continuación nos explicó que hay una nueva fórmula de posible malversación dedicaba al personal del ministerio a hacer listas de periodistas buscar insultos artículos que no hablaban bien de él incluso las veces que decían que era más feo que el presidente la verdad es que yo sinceramente no querría ser el asesor que tenía que ir cada día con la buena nueva cuando lo tenía mucho más sencillo ministro usted le encarga al CIS de Tezano una encuesta sobre si Brad Pitt a usted y Brad Pitt está muerto en los últimos días hemos sabido también que la tauromaquia es irrelevante hemos visto como acusaba de fascista a un conocido director de acreditada solvencia de defensa de las libertades y también nos ha generado un importante conflicto internacional con un país amigo pero mire como decía Bertrand Russell el problema es que los estúpidos están seguros y los inteligentes dudan permanentemente yo admiro siempre la certeza con la que afirma sus cosas señor ministro pero mire lo que no puedo pasar es su última definición del presidente del gobierno es el puto amo mire yo no voy a hacer una valoración del apelativo inicial no le conozco ustedes se conocen mejor ustedes sabrán pero mire en lo del amo yo siempre preferí ser lo del primer servidor y además me quedo con Lincoln cuando decía aquello de nunca seré esclavo porque nunca querré ser amo es mi concepto de la democracia el mío también pero mire mire señor señor ministro lo que ocurre lo que ocurre es que ustedes han convertido el partido socialista en una secta en la calle un amo y una serie de siervos entre los cuales usted es un miembro sin duda destacado hace poco alguien le definía como un torpe patán y redento no estoy de acuerdo y jamás alimentaré eso para eso se encarga usted solo en acreditarlo cada día pero mire le voy a decir más es imprescindible que usted deje de ser ministro ¿sabe cuál es el problema? le falta talla y dignidad política para dimitir y al amo le sobran problemas personales y le falta decencia política para cesarle mientras tanto procuren avergonzarnos lo menos posible pues bravo esto es un homenaje a un buen político Juan José Vitorio espectacular yo creo que sobran los comentarios como dejó al gañán de Oscar Puente directamente muerto tocado y hundido y vamos a terminar vamos a terminar este bloque por una noticia que habla de la conmoción en Moncloa porque el expresidente de Prisa cuenta toda la verdad atención sobre Sánchez dice el expresidente de Prisa vinculado a esa empresa durante cuatro décadas es ahora una suerte de verso libre y eso tal y como han confirmado a ex diario fuentes internas del PSOE tiene absolutamente de los nervios a la Moncloa ahora esos temores se han confirmado cuando un ceberian absolutamente desmelenado contra Sánchez y ha hablado para el Mercurio un periódico chileno en el que se ha despachado a gusto contra el presidente y líder socialista al parecer el exmandatario del grupo Prisa hace responsable a Sánchez de difundir bulos y ha criticado la campaña iniciada contra los medios de comunicación lo tiene muy claro los gobiernos siempre han sido los principales generadores de bulos dado que se sirven de ellos para manipular a la sociedad pues ojo que el señor Cebrián que le ha visto y que le ve señor Araujo ahora está en pie de guerra lógicamente contra Sánchez es que quien no ve allá el peligro es o un vendido o un fanático si si ya es tener un poquito de inteligencia o de saber un poquito de política o tener una mínima noción de estado para saber que realmente España está en peligro y lo saben fuera de nuestras fronteras sobre todo Milley como perfectamente había destacado el presidente argentino así que bueno nos congratulamos de que Cebrián por lo menos se haya sumado y ponga una guinda en este razonamiento ¿no? pues amigos antes de irnos a publicidad quieren ustedes bajar hasta 2 kilos en 48 horas ahora que llega las comuniones las bodas y van ustedes se van a ponerle vestido que se pusieron en la otra boda y no le cabe pues 2 kilos en 48 horas y van ustedes hechos pues unas damas o unos galanes así pueden cerrarse la chaqueta pues se cierra la chaqueta porque con el Pack Express se podrá quitar esos 2 kilos en 48 horas ¿te gustaría perder esos 2 kilos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado y además además podrás perder hasta 2 kilos en 48 horas y con la compra de un Pack Express pues te regalamos un bote de crema centella asiática no te lo pienses más y ves a tu tienda Nature House o visita naturehouse.es y olvídate de esos 2 kilos rapidito rapidito nos vamos a publicidad amigos pero no se nos vayan porque vamos a hablar de la aliada de Begoña Gómez atención de la socia de Begoña Gómez en Marruecos que desembarca en las Canarias para invadir España con productos basura de Marruecos atención el golpe de mano de los tejemanejes de la socia de Begoña Gómez en Marruecos estará también Begoña metida en este asunto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban naturehouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de naturehouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro naturehouse más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol y eso incluso a laaxina 楽 Aparte de Green yuro